Chomi, Dani, Joaquín y estreme. Deja tu nombre y te llamo, que lo que me hiciste me gustó, que lo que me hiciste me gustó, si quieres te marco y nos vamos. Ay no se tu pero yo, ay no se tu pero yo, ay no se tu pero yo. Yo te pago, yeh, pa' llevar tu plata pa' el bro. Yo to' pa' dos, tu y yo, los dos tamo pa' dos, yeh, yeh. Esto esta buena, eh, nena. Sin casa ni carro y con humulto de ropa, sin prenda, con prenda, toda la tengo loca. No se si lo notas tú y yo respiración boca a boca. Tienes que apretar pa' que suene, tienes que escucharle al nene. Tú tienes lo que muchas no tienen. Eso no es na', prepárate pa' lo que viene. Con billete a cien, andamos a cien. Y que nos coge el amanecer. Estamos pa' play, voy a darle play. Estoy pa' hacerla mi mujer. Yo estoy pa' todo, yeh, pa' llevar tu plata pa' el bro. Yo estoy pa' todo, tú y yo, los dos tamo pa' todo, yeh. Mmm, yeh. Esto esta buena, eh, nena. Estoy pa' coger y pirata como una mulata que tenga la paca entera. Una que se vista a mi moda, que la envidien toda y que no sea una cuartida. Una que te coge y te parte el evento, que tenga botella y que tenga talento. Que tenga una nave que pa' que te cuente y que le guste lo mejor en este movimiento. Y que le meta atrás, que lo vacile más, que se vaya de atrás y después no me diga. Mmm, mmm. Yo estoy pa' con, yeh, pa' llevarte la tapa el bro. Yo estoy pa' todo, tú y yo, los dos tamo pa' todo, yeh. Mmm, yeh. Esto esta buena, eh, nena. Deja tu número y te llamo, oh. Que lo que me hiciste me gustó. 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 Si quieres te marco y nos vamos. Ténete, oh. Ay, no sé tú, pero yo. Bebé. Ay, no sé tú, pero yo. Eh, bebé. I like it, I like it. Como tú me gustas. I like it, I like it. Dime si te gustas. I like it, I like it. Siempre hay un party, bebé. Eh, eh, eh. Usted está de moda. Eh, eh, eh. Prenda de Pandora. Uh. Sin miedo, sin susto, oculto. Tu jevito banda con tremendo susto. Eh, eh, eh. Ya, be my fucker. Los más pegados del mapa. Ya. Mingo, 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 mingo. A partir de ahora un poquitico de respeto. Ya. Y no lo dudes ni un segundo. Ah. Y no lo dudes ni un segundo. Eh, eh, eh. Últimamente somos los mejores del fucking mundo pa. Ya. Mmm, yeah. Y lo sabemos todo pelado. Mmm, yeah. Y lo sé todo pelado. Y media hora. Desde hace rato. Yeah. Lo sabemos todo pelado. Chúpate esta traba ahí. Dale. Tra, 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 tra. Un, d, mm, d, mm, d.